Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. La Administración Nacional de Electricidad Ande, a través de su sección Distribución e Encarnación, ha informado a sus clientes en la población en general sobre la interrupción programada en el servicio de la energía eléctrica. Tenemos mantenimientos previstos en lo que es Encarnación y alrededores. Nosotros tenemos un plan anual de mantenimiento donde contempla los mantenimientos de los alimentadores en media, en baja tensión, lo que refiere a transformadores, a la zona de PDs. Y en ese sentido, el día de mañana, sábado 17, tenemos un mantenimiento del Encarnación 2 y el Encarnación 22, que son dos alimentadores bastante importantes que afectan lo que es la salida de Encarnación, todo lo que es Boica, Quiteria, Colegio Técnico, va hasta lo que es San Juan del Paraná, Santo Domingo, Urusapucay, todo ese sector abastece el alimentador. Pero el corte va a ser desde el puente Quiteria en adelante. Todo lo que es anterior a eso, desde Santa María, se hace con técnica de línea de ida. ¿Qué significa eso? No se corta el alimentador, se hace con líneas energizadas. Sí, de ahí en adelante lo hacemos ya con corte por la complejidad de la situación. Ya tenemos un poquito más cargado, hay más crucetas que cambiar y hay más cortes de ramas que hacer. Entonces, optamos por cortar y en ese sentido nos apoyan compañeros de otras unidades, de otra sección. Y eso se va a hacer desde las 6 de la mañana a 16 horas. En principio iba a ser hoy, pero por las múltiples actividades que tiene la gente en las escuelas, todo lo que estaba previsto y también para no afectar lo que es los trabajos de corte que se hace en la sección comercial de la encarnación, optamos por pasar para el día de mañana. Estos trabajos están programados a llevarse a cabo de 7 a 17 horas, durante los cuales se verá afectado el suministro eléctrico en varias calles del centro de la ciudad y también en barrios del sector de la Ruta Nacional 1.